El sueño de muchos estudiantes es tener la posibilidad de ir a estudiar al extranjero. Sueño que algunos alumnos de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades pudieron cumplir en el último tiempo. Se trata de dos estudiantes que tuvieron la oportunidad de realizar una pasantía de un semestre en Francia y España respectivamente. Las que llegaron hasta la facultad a contar sus experiencias a las autoridades y otros compañeros de distintas carreras. La experiencia de poder estar en una universidad de un país como Francia, que es muy avanzada en el tema de los derechos laborales, en el tema de las discusiones de género, fue muy enriquecedora. Para mí fue una experiencia súper especial, ya que aparte de ser totalmente académico, fue más bien un logro personal, ya que pude poder conocer otros ambientes y más que nada el poder ver el trabajo social desde otra mirada. Pero no solo los estudiantes de la Universidad de la Frontera tienen la posibilidad de partir al exterior, ya que alumnos de otras casas de estudio pueden llegar hasta la UFRO para realizar intercambios académicos y vivir la experiencia de estudiar en la capital regional. Este es el caso de dos estudiantes de Educación Física de la Universidad de Tarapacá, en Arica, que decidieron venir hasta Temuco por un semestre académico y estudiar ramos en la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Mi experiencia acá ha sido muy buena porque he tenido a unos compañeros y a una orientadora que nos ha acogido muy bien. Es lo que me imaginaba, lo que me esperaba. Es hermosa porque la cultura, las personas son muy acogedoras. No esperé que fuera tan así. Sabía que las personas eran así, pero nunca tanto. Este tipo de actividades permite a la universidad desarrollarse en un aspecto internacional, lo que potencia las carreras a las que pertenecen los estudiantes de intercambio. Nosotros tenemos un programa bastante intenso de intercambio, de los últimos años sobre todo, y en este minuto efectivamente hay 16 estudiantes nuestros en universidades, tanto de Europa como de América Latina, realizando un semestre, que es el propósito siempre de estos intercambios que permitan que los estudiantes avancen curricularmente y por lo tanto sea un tiempo, digamos, en todo sentido ganado. Bueno, vivir una experiencia de movilidad estudiantil para todos los estudiantes es una gran oportunidad para conocer diferentes realidades, entonces fortalecerse en sus áreas de especialidad, ir a universidades donde pueden elegir asignaturas que son de su interés y además, por supuesto, fortalece todo el desarrollo personal. Los estudiantes que desean formar parte del programa de movilidad estudiantil de la Universidad de la Frontera lo pueden hacer acercándose hasta dependencias de la Dirección de Cooperación Internacional en esta casa de estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!